muy buenas mi gente qué tal en este vídeo os voy a traer el método de pasar vehículos especiales aéreos cualquier vehículo personal el terro by los de exportación antiaéreo cualquier tipo de vehículo amigos totalmente masivo vale chicos totalmente masivo lo único malo es que únicamente funciona para nueva generación de ps5 vale para jugadores de ps4 este método no os va a funcionar vale bien aquí como veis ya tengo estoy una sesión por invitación mal estoy aquí yo solo y hasta que no se produzca el buggeo no voy a invitar a mi segunda consola o al amigo vale miráis aquí vamos a ir a una página de ley por ejemplo vale este vehículo por ejemplo de aquí y vamos a simular la compra y como veis en el centro de operaciones ya tengo un l y el cual voy a perder vale bien pues dicho todo esto hasta aquí vamos a irnos a esta actividad que tenemos justamente aquí en el parking del casino damos flechita a la derecha y vamos a esperar a que nos cargue todo vale aquí vamos a dar confirmar los ajustes no hay que tocar nada más vamos a jugar sin tocar nada más decimos que sí aquí vamos a confirmar continuar y listo para jugar aquí vamos a esperar a que se inicie la carrera y justamente se inicie vamos a abrir el móvil y vamos a salir de la partida abrimos el móvil x cuadrado x vale vamos a volver a aparecer en sesión por invitación y esto es para buggear el casino antiguo ahora bien o más de otra vez a la actividad o mismamente como este momento retirado ahora el mapa y la voy a iniciar directamente desde el mapa damos el cuadrado damos x y vamos a repetir todo es la excepción de la de la forma de abandonar la partida vale aquí confirmamos los ajustes damos a jugar decimos que sí también damos en confirmar continuamos listos para jugar vale y aquí ahora lo único que lo tenemos que hacer es irnos al modo historia vale este método aparte de ser para ps5 hay que tener el modo campaña comprado sino como mucha ps5 que tengas tampoco te va a funcionar se acaba el tiempo nos vamos con frank crimenamente damos a la equis y cuando nos quedemos en bandera rápidamente botón ps bajamos para abajo y nos vamos aquí a gta online modo libre damos cuadrado como veis me pone uniéndome a gta online vale se habéis dado cuenta abajo a la derecha uniéndose a gta online si os sale abandonando a la sesión nos va a mandar a un modo campaña vale si nos sale uniendo a gta online como veis demora un poquito y vamos a aparecer directamente con el casino antiguo ya simplemente volviendo aquí el vallado vemos que cuando tenemos el casino nuevo este vallado no lo tenemos vale aquí veis el casino antiguo directamente bien vamos a acercarnos un poquito más ya esta parte para ahora pedir el centro de operaciones móviles y nos aparezca justo a las espaldas vale soltamos en operaciones esperamos a que nos llegue y si vemos el punto a el punto azul o morado estaría bien vale bien hay que seguir viendo que no me sale el puntito azul vale si no sale el puntito azul quiere decir que el método no nos va a funcionar vale entonces volvemos a online buscamos nueva sesión y nos volvemos a sesión por invitación hemos conseguido el bugueo del casino pero a la hora de pedir el centro de operaciones no nos sale el puntito vale si el puntito no nos sale entonces tenemos que repetir todo el bugueo nuevamente vale por eso venimos a sesión por invitación nos volvemos a venir a la actividad y vamos a repetir todos los pasos que hemos hecho anteriormente vale y después de esta cámara rápida chicos aquí estáis viendo el puntito azul con el casino antiguo vale entonces ahora sí lo que vamos a hacer va a ser invitar a nuestro amigo que está en una sesión pública, en una sesión privada en modo historia, donde quiera que esté vamos a ver, voy a iniciar en la segunda consola porque como estáis viendo no me da opción de autoinvitarme entonces cierro GTA en la otra consola vuelvo a iniciarlo y vamos a esperar a que me dé la opción de mandarme invitación y una vez tengamos aquí las dos operaciones, el amigo de este en la sesión con nosotros como veis en esta cuenta tengo el casino antiguo y vamos a poner aquí la segunda consola y aquí vais a ver como el casino es el nuevo estamos aquí los dos juntos una cuenta con el casino nuevo y otro con el casino antiguo entonces vamos a ir vamos a pasarnos de una cuenta a otra este kuruma más que nada para que veáis el proceso bien el amigo que nos va a pasar se va a ir directamente a su centro de operaciones se va a meter dentro de centro de operaciones y se va a quedar ahí esperando ¿vale? mientras tanto el amigo que lo va a recibir se va a ir a vehículo en propiedad centro de operaciones móviles y solicitar el vehículo personal en más mira un momentito que voy a hacer aquí una cosita vamos a seguir con el kuruma para no estar aquí complicando mucho más y ahora sí el amigo que lo va a recibir se va a meter el coche va a perder en este caso una leji y lo va a meter en el centro de operaciones ¿vale? el centro de operaciones tiene que estar más o menos ahí para a la hora de meter el coche se produzca la cinemática ¿vale? aquí damos a la derecha nos vamos a quedar un buen rato en pantalla negra esto va a durar un par de minutos más o menos simplemente tener paciencia ¿vale? listo ahí le damos esta pantalla de arco iris abrimos para la integración y nos vamos a suicidar aquí nos suicidamos vamos a aparecer nuevamente en el mapa y ahora sí vamos a irnos a donde el amigo nos va a pasar el vehículo ¿vale? en este caso ya digo voy a coger un kuruma blindado más que nada para demostrar el método cómo funciona ¿vale? se puede pasar el terroby se puede pasar aviones se puede pasar cualquier vehículo ¿vale? bien aquí podemos movernos podemos estar lo que no podemos hacer es bajarnos del vehículo el amigo nos va a invitar a su centro de operaciones y quien lo va a recibir va a aceptar ¿vale? nos vamos a quedar aquí en la pantalla negra y el amigo va a ver que su coche en el minimapa está parpadeando ¿vale? hasta que el amigo que nos lo pasa no diga que el coche ya no parpadea nosotros no nos vamos a bajar de este vehículo ¿vale? si nos bajamos automáticamente no lo vamos a recibir ¿vale? según transcurra el este ¿vale? aquí podemos dar la vuelta podemos dar dos el amigo el coche se lo sigue parpadeando ¿vale? pero nosotros no nos podemos bajar del vehículo si nosotros nos bajemos el tubo va al carajo ¿vale? ahora sí tiene que producir otro pantallazo negro pero mientras llega y no llega aquí lo tenemos y como veis en la en la segunda consola el coche ya no parpadea ¿vale? quiere decir en cuanto el amigo va a recibir salgamos nuevamente fuera del mapa rápidamente vamos a dar al triángulo y nos vamos a suicidar lo más rápido posible ¿vale? seguimos esperando aquí la pantallera lo bajamos rápido corriendo cogemos una granada mínimamente y nos suicidamos esto hay que hacerlo súper rápido ¿vale chicos? ahí está si os demora mucho os va a pasar otra vez otro pantallazo negro y no os va a funcionar ¿vale chicos? bien hasta aquí ya habéis visto ya tenemos el coche ya lo tenemos completamente nuestro ¿vale? entonces ¿cómo hacerlo masivo? ¿cómo vamos a hacerlo masivo? ¿vale? ahí como veis en la cámara aquí tengo el kuruma último mes pasado ¿vale? y aquí tengo el kuruma que acabo de recibir ¿vale? bien vamos a dar a vehículos lo almacenamos y se va a almacenar en nuestro centro de operaciones entonces voy a ver si tengo por aquí un coche a perder ¿vale? y voy a pasar un segundo vehículo para que veáis que es masivo entonces para no perder el que tenemos dentro de el centro de operaciones ¿vale? vamos a rimar el camión directamente contra el seto aquí lo rimamos contra el seto y vamos a ponerlo de tal forma que veamos el puntito azul listo y ahí tenemos el puntito azul ¿vale? nos bajamos del camión llamamos al mecánico y vamos a buscar un coche que tengamos para perder aquí tengo un LG voy a pedir este LG mismamente vamos a esperar que nos llegue ahí lo tenemos y lo vamos a meter dentro del centro de operaciones en este caso como vemos el camión lo vamos a meter sin cinemática ¿vale? damos flecha derecha decimos que sí como veis no se produce la cinemática y el kuruma que me acabo de mandar va a ir al garaje donde tenía este LG ¿vale? y el LG se nos va a quedar dentro del centro de operaciones aquí vamos a esperar nuevamente que se nos quite la pantalla negra y listo chicos entonces vamos a ir nosotros aquí donde el casino y ahora ya esto va más rápido ¿vale? ya estamos bugueados ya estamos todo no hay que hacer prácticamente nada mal ¿vale? vamos a dejar este coche aquí por ejemplo el amigo se baja de operaciones pero en este caso voy a coger este vehículo que tengo aquí y lo vamos a colocar para después volver a cogerlo ¿vale? lo vamos a dejar aquí más o menos este personaje que nos va a pasar vuelve a su centro de operaciones una vez más vamos a entrar solo si estamos con amigo nos va a quitar el bugueo o nos va a dejar en pantalla negra ahora sí vamos a coger nuevamente nuestro centro de operaciones y lo vamos a posicionar de tal forma que veamos el puntito azul nuevamente ¿vale? vamos aquí por ejemplo que viene mucho el coche y nos bajamos vamos a coger el LG que es el que queremos perder y vamos a repetir lo mismo ¿vale? ya digo que si os pasáis aviones el GANJALI cualquier vehículo de exportación cualquier vehículo va a funcionar totalmente masivo ¿vale? aquí damos flecha derecha nos vamos a quedar nuevamente en pantanera un rotito largo y es un buen método para ahora mismo tradear cualquier vehículo en nueva generación de PS5 ¿vale? pero recordar tener comprado el modo campaña si no tenéis el modo campaña no podéis hacer esto ¿vale? aquí como veis no me quedan tres segundos para asuciarme vamos a esperar un poquito más nos suicidamos y nuevamente estamos con el LG fuera en la calle se nos quita la pantanera vamos a ir nuevamente al parking del casino si lo hacéis en cualquier otro punto del mapa os va a funcionar igualmente ¿vale? yo lo he puesto aquí en el casino más que nada para demostraros el tema del casino antiguo ¿vale? pero lo podéis hacer en paleto o cualquier ubicación siempre y cuando en el centro de operaciones os aparezca el puntito azul ¿vale? pues nuevamente el amigo nos invita a hacer operaciones volvemos a aceptarlo no vamos a quedar en la pantanera y vamos a estar así hasta que el amigo nos diga que su vehículo ya no parpadea en el minimapa ¿vale? acordaros que si os bajéis del coche antes de que el amigo os avise de que ya no parpadea el coche no lo vais a coger ¿vale? más o menos suelen ser dos pantallazos estamos con el primero el amigo sigue viendo que el coche parpadea podemos movernos podemos alejarnos acercarnos un poquito más lo que queráis pero no os bajéis del vehículo si os bajáis del vehículo entonces sí que sí hemos hecho nada y menos ¿vale? ahora sí segundo pantallazo el amigo ya nos avisa de que su coche no parpadea y cuando volvamos a salir del mapa perdón dentro del mapa rápidamente triángulo nos alejamos del vehículo por no explotarlo y nos suicidamos chicos tenéis que hacerlo muy rápido porque si os sale el tercer pantallazo tampoco os va a funcionar ¿vale? vamos a coger aquí tenemos aquí un agravamiento y listo chicos ya tenemos dos vehículos masivos tradeados ¿vale? y podéis cogerlo de cualquier garaje ¿vale? ahí tenemos ya el el vehículo que acabamos de recibir ya lo vemos en el minimapa y tenemos aquí el amigo el coche del amigo que nos acaba de pasar ¿vale? pues nada más chicos espero que os ha gustado este vídeo os animo a que deis like compartáis el vídeo con vuestros amigos y nos vemos en un próximo vídeo ¿vale? a pasar buena tarde nos vemos chao hasta luego ¿vale? ¿vale?